En este caso, con un representante de una empresa tan potente como Santander. El Banco Santander ha hecho una apuesta fortísima por el proceso de desarrollo tecnológico y digital y además tenemos la oportunidad de volver a tener en Bilbao una persona que tiene una experiencia profesional muy importante también aquí en nuestra ciudad. Él es Adolfo Ramírez, su ponencia se titula Dimensiones de la transformación digital y él la verdad es que acumula esos 17 años de experiencia en todo el ámbito comercial de la banca con este nuevo cometido como Director General Adjunto de Tecnología y Operaciones del Banco Santander España. La verdad es que el desarrollo de la mesa redonda no solo ha sido interesante sino que nos ha permitido acortar un poquito el tiempo que inicialmente quizás habíamos perdido por los problemas de arranque de la jornada yo creo que vamos muy bien en hora y además tendremos la oportunidad después de la charla si lo queréis conveniente de formalizar también alguna pregunta. Recordaros que después de esta intervención volveremos al formato de mesa redonda y ya acabaremos con dos ponencias. Sin más, tenemos ya aquí a Adolfo Ramírez, por favor un aplauso para él. Buenos días, muchas gracias. La verdad es que es un reto el contar en 15-20 minutos lo que estamos haciendo en transformación en digital puesto en plan de dimensión y también es un reto intentar contaros cosas que no podéis ver en internet. Yo creo que la base es os voy a ir contando cómo vemos las distintas dimensiones en el banco sobre todo en la parte en lo que estamos haciendo dentro de Santander España y también contaros qué cosas creemos que son claves y también qué cosas hemos experimentado y no nos han salido demasiado bien y deberíamos de hacer o proponemos que se hagan de otra forma distinta como las hemos hecho. Creemos que, y lo ha dicho algún ponente anteriormente durante la mañana, muchas de las cosas las tenemos que probar y las estamos probando y lógicamente no tenemos todas las soluciones y las soluciones pues algunas de ellas las tenemos que ver cuando se producen. Se me ha ocurrido, o se nos ha ocurrido, situar, y hemos hablado de distintas empresas, entonces situar lo que es la transformación dentro de la empresa y qué dimensiones la empresa tiene que abordar. La primera, como veis ahí, por qué la transformación digital y la transformación digital viene como consecuencia y se ha repetido y lo seguiremos repitiendo y esto es así porque es la realidad, porque tenemos un nuevo cliente y es un nuevo cliente que, y voy a repetir cosas, pero es así, de las que se habrán dicho y de las que se han dicho esta mañana, que está conectado, que está informado. Vosotros daros cuenta, haciendo un paréntesis, cuando va un cliente a la oficina, el cliente que va hoy a la oficina bancaria, que todavía siguen yendo muchos clientes a las oficinas bancarias, el cliente que va a la oficina bancaria no tiene nada que ver el conocimiento que tiene con el que iba hace cinco años. Por lo tanto, el rol del gestor, el rol del empleado de la oficina tiene que cambiar también. Posiblemente antes lo que tenía que ser muy bueno es explicando el producto y ahora mismo lo que tiene que ser muy bueno es explicar qué ventajas tiene el producto sobre los de la competencia, porque cuando viene el cliente no es que se sepa nuestro producto, se sabe nuestro producto y se saben los productos de la competencia, y ahí va a comparar. Entonces, es un cambio sustancial. En lo caso es un cambio sustancial, luego también lo comentaré, en cómo tenemos que formar y qué capacidades tiene que tener la persona de la oficina. Cuando estamos diciendo oficina bancaria sí o no, casi casi tenemos que ver qué tipo de oficina bancaria que tiene que ser distinta a la que tenemos hoy. Bueno, el primer punto, como veis ahí, es el cliente. El segundo punto, y entraría un poquito en cada uno de ellos luego, es la tecnología. Este es un cambio que se está produciendo fundamentalmente porque hay un cambio tecnológico. Todo lo que estamos hablando de la digitalización es lo que está promoviendo, está siendo el motor de ese cambio que se está produciendo. Por supuesto, las personas, los procesos, muchas veces nos olvidamos que sí, la tecnología, pero la tecnología al final lo que va a hacer, lo que está haciendo es la infraestructura, pero luego esa infraestructura la tienen que ejecutar personas y esa ejecución que se produce, se produce a través de los procesos. Otra dimensión es cómo llegamos al cliente, cuando estamos hablando de la distribución y estamos hablando de distribución en mi canal, cómo se está produciendo esa llegada al cliente, cómo vendemos ahora, cómo asesoramos ahora, cómo llegamos a ese mercado. La comunicación, que es la que pone todo lo que se está haciendo, tanto desde el punto de vista de empresa y cómo llega al mercado y cómo llega a nuestros empleados. Y por último, un aspecto que me parece fundamental como dimensión, porque todo lo que estáis viendo aquí, todas estas cinco dimensiones o estos cinco elementos son muy tradicionales. Entonces, en la banca tradicional lo que tenemos que hacer es coger toda la digitalización, entendemos, y hacer lo que hacemos muy bien, pero también tenemos que ser disruptivos. Y aquí es donde entran los nuevos modelos. Y es otra dimensión. Es decir, tienes que seguir haciendo bien lo que estamos haciendo, tienes que coger toda la potencia digital y aplicarla muy bien a lo que estamos haciendo, entendiendo el mercado como lo tienes que entender, que es distinto del que anteriormente existía, y además tienes que meterle una capa de disrupción, tienes que meterle un nivel de disrupción, tienes que dedicarle tiempo a cambiar las cosas también. Y cambiar las cosas no es solo incorporar tecnología, o sea, cambiar las cosas, si pasa, no es solo incorporar la base tecnológica, incorporar Big Data o Cloud, que hablaremos un poquito, sino es también pensar en nuevos modelos de cómo tienes que hacer las cosas. Para hacer con éxito la transformación digital en la empresa, para incorporar nuevas tecnologías, no nos podemos olvidar de esto que os pongo aquí, la excelencia en el nivel de servicio. Es una cosa absurda empezar a hablar de grandes bases de datos y de tener data lake, si tu nivel de servicio con los clientes no es excelente. Para eso tienes que combinar y tienes que ir en paralelo lo que es mantener tu core, evolucionar tu core business, evolucionarlo con toda la potencia digital, y en paralelo ir incorporando los nuevos modelos. No tiene mucho sentido que seamos un banco omnicanal con un CRM fantástico, con una gran inversión en Big Data, si por contra tenemos colas en las oficinas. Parece que es una cosa que no tiene mucho sentido. Entonces tienes que hacer muy buenos procesos en las oficinas, lo que puede entenderse, con una banca tradicional, y también estar haciendo la revolución o la transformación. Tienes que combinar esas dos cosas. En la parte de... Y voy a pasar rápido porque yo creo que estas son cosas que conocéis en la parte de tecnología y como fundamentalmente cuatro innovaciones que tenemos que tener muy claras. La primera es todo lo que tiene que ver con el Big Data. Yo diría que lo importante de Big Data son las dos o tres cosas que ponemos ahí en nuestra experiencia, en el proyecto que estamos haciendo en el Banco Santander España de Big Data. Lo primero, tiene que ser un proceso ordenado, si no cada área de la organización va a hacer la guerra por su cuenta. Lo primero, tiene que haber un gobierno y un esquema de gestión dentro de lo que vas a hacer. Tienes que olvidarte de los hilos de información realmente y tener un solo proyecto de Big Data en la organización. Hay un tema muy importante que ha comentado antes José Luis Sancho, que es que ya internamente tenemos una cantidad de información brutal que tenemos que aprovechar y, lógicamente, luego coger el resto de la información. Pero toda la información que tienes de los sistemas de información, de las encuestas con clientes, de lo que haces en las transacciones, el análisis de riesgos, toda esa información, ya tienes una información valiosísima para poder hacer unas ofertas de muchísimo más valor para los clientes. El cloud. Cloud fundamentalmente lo que nos da es una nueva forma de poder escalar la información, y eso está claro, pero fundamentalmente también va a cambiar el presupuesto de tecnología y va a cambiar el presupuesto, y este es un tema también de costes, muy importante, ¿para qué? Para que lo te puedas ahorrar en este procesamiento de la información, lo puedas invertir en nuevos software, en nuevas tecnologías. El tercer punto es la parte de movilidad. La parte de movilidad, tanto lo que tiene que ver con los nuevos dispositivos, como la parte de movilidad interna del propio banco. Yo creo que ahí hemos puesto lo de la oficina multicanal. La oficina multicanal tiene como dos consideraciones que me parecen muy relevantes. Una de ellas es que la oficina sea móvil, es decir, que los gestores tengan los dispositivos para llevar la oficina del banco donde está el cliente, y eso es relevante, pero también es muy relevante que la oficina no vea en los canales, que todavía pasa bastante así, no vea en los canales una competencia. Sino que vea algo que le ayuda a mejorar la relación con el cliente. No vea que cuando el cliente está utilizando el app en el móvil o está utilizando internet, esos son menos contactos que tiene la oficina con el cliente, sino que la oficina venda los canales remotos. Este es un dato fundamental cuando estamos hablando de mundo físico y mundo virtual. En el banco lo que hacemos es que cada cosa, cada venta que hace el cliente, o cada compra que hace el cliente por los canales, le cuenta a la oficina dónde está el cliente. Lo cual quiere decir que de esa perspectiva el gestor de la oficina, el director de la oficina lo que quiere es que sus clientes utilicen cada vez más los canales, porque todo lo que esté haciendo en remoto le está contando a la oficina en sus objetivos. Y el último punto es de los sistemas abiertos, que los bancos tradicionalmente aquí no hemos sido como muy directos o hemos sido muy agresivos. Es evidente y también se ha repetido esta mañana aquí, para nosotros prácticamente empiezan a ser un canal más de la unicanalidad, que es que tengamos APIs, que nosotros podamos tener nuestros sistemas abiertos a terceros, que nosotros podemos llegar a acuerdos con terceros para poner nuestros servicios con los clientes, que los clientes puedan poner sus servicios en las plataformas del banco y todo esto cada vez se va a producir más. Y realmente las oportunidades que habrá aquí de llegar a partners con otras empresas y que los clientes puedan, imaginaros, generar una plataforma de marketplace y donde los clientes, unos y otros, puedan combinar operaciones entre nosotros, pues esto hoy todavía es incipiente, pero es evidente que será un camino a seguir. En la parte de personas, viene un poquito rápido porque tengamos oportunidad de algunas preguntas. En la parte de las personas, lo primero y relevante es la comunicación, es decir, hay que decir a la organización qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos haciendo la transformación, cuáles son los beneficios, tanto para ellos como para la empresa, el hacer esa transformación, o sea, punto uno, la comunicación. Punto dos, la participación, una participación entendida, no como que en un momento determinado le llamas a un workshop y le dices, oye, venir unos cuantos para que la empresa pueda decir, han participado o estamos haciendo que participen los empleados, sino desde el principio y hasta que se produce la implantación del sistema o se produce realmente la transformación, esto es lo relevante. Empiezas desde el principio, empiezas desde el diseño y terminas en la implantación. Como veis, el título es la transformación desde las personas. Muchas veces lo que nos pasa en las organizaciones es que es la central la que manda los mensajes y una vez que lo ha lanzado, pensamos que ese mensaje ya está recibido, asimilado y que a los diez minutos, a toque de silbato, hay alguien que va a empezar a hacer las cosas de otra forma. Entonces, eso prácticamente, como todos sabemos, casi nunca ocurre, por lógica, y lo que tenemos que hacer capaces es de pensarlo desde la persona que lo va a recibir. Esa participación, lógicamente, si se produce desde el inicio, contamos con muchas más posibilidades de que al final se produzca la transformación en cada oficina, en cada núcleo de trabajo. Otro aspecto importante es la personalización en la formación. También, daros cuenta, en el caso del banco, en el caso del banco tenemos de empleados, de gestores, pues tenemos millennials, tenemos personas de 30 años, tenemos personas de 40 años, tenemos personas de 50 años, donde su generación digital, si queréis, es distinta. Y normalmente en las compañías, en las empresas, lo que hacemos es que hacemos una formación uniforme. Lanzamos un producto y, bueno, pues esta es la formación. Y la puedes lanzar física o la puedes lanzar muy moderna o la puedes lanzar dentro de que haya una comunidad y que hable del producto. Pues ahora estamos probando una herramienta que es una Jammer, que lo conoceréis, que es de Microsoft, para formar. Pero lo que tienes que pensar es que posiblemente tengas que personalizar esa formación incluso en el dispositivo, incluso cómo te comunicas con esas personas hasta que vayamos siendo capaces de ser más homogéneos en lo que es las capacidades digitales de cada uno. Entonces no puedes lanzar una formación a todas las 20.000 personas que hacemos en Santander, España, porque el que lo recibe no son iguales. Y no son iguales desde el punto de vista de asimilar las nuevas tecnologías. Entonces eso es un punto fundamental y al que le estamos dedicando bastante tiempo. Porque el formar, el que asimilen, el que adopten las nuevas tecnologías, no es una cuestión de lanzar, sino que es que te tienes que poner desde el punto del que lo recibe, de cómo lo recibe, de qué motivaciones tiene para asimilar ese cambio. Por eso posiblemente lo más importante de esta transparencia sea el título, que es desde las personas. O sea, hay que hacer esa transformación desde la persona, no desde la empresa, si queréis, o desde la central de la persona. El último es que lo que tenemos que ver también es que cuando estás haciendo cada sistema, cuando estás implantando cada novedad, tengamos unos KPIs, esto es aburrido, pero tiene que ser así, porque si no sabes lo que está ocurriendo con la ejecución, pues difícilmente puedes evaluar, difícilmente puedes cambiar, difícilmente puedes hacer las cosas de una forma distinta en la próxima vez. Y todo eso para que se genere un cambio de hábitos, que es lo que pretendemos. Al final, el cambio o la transformación en las organizaciones se produce con la transformación de cada una de las personas que trabajan en la organización. Es decir, el Banco Santander se transformará y dará pasos y estará en mejor relación con los clientes y ganará más dinero y será muchísimo más eficiente en la medida de que cada uno de los que trabajamos en el banco seamos capaces de conseguirlo. Es decir, ese cambio de hábitos, cuando dices, ha cambiado, se ha transformado la empresa, es un cambio de hábitos que se produce en cada una de las personas que trabajamos en la organización. La siguiente dimensión es los procesos. Los procesos, fundamentalmente los procesos, esta sí que la voy a pasar súper rápida, los procesos, tenemos que entenderlos, los procesos tienen que estar pensados para la experiencia del cliente, los procesos que hace tradicionalmente la banca, procesos pesados, proyectos de año y medio o de dos años para terminar el proceso, como estamos viendo ahora, cada vez que en mi responsabilidad de director de tecnología y operaciones del banco, procesos, proyectos de un año, prácticamente es imposible hacerlos. O sea, vamos, imposible, no tiene ningún sentido, porque dentro de un año ha cambiado tanto lo que queremos cambiar con el proceso que posiblemente cuando lleguemos ya llegaremos fuera de hora. Aquí, ¿de dónde estamos aprendiendo? Esto se me ha ido un poco, ¿no? Aquí estamos aprendiendo fundamentalmente de cómo lo hacen las startups y cómo tienes que hacerlo, cómo tienes que ser proyectos agile, cómo tienes que hacer participar. Fijaros, hasta ahora cuando haces un proyecto, lo diseñaba un área, ese área lo mandaba tecnología, hacíamos un funcional de cómo estaba el proceso, eran papeles que van y vienen, entonces ahora lo que hemos aprendido es que te tienes que reunir, te tienes que coger todas las funciones que tienen que intervenir en el proceso, tienes que traerte gente de la oficina, tienes que verlo con clientes, te encierras, defines lo que quieres hacer, lo defines muy bien y dedicas tiempo a definir y viendo la experiencia del cliente y una vez que lo tienes empiezas a hacer y empiezas a hacer maquetas. Se hace una maqueta rápida, una maqueta que se verifica y es una maqueta que la pruebas con la realidad del mercado y del cliente y la vas renovando y la vas actualizando. Esto, que es la metodología agile, pues realmente funciona. Todavía no funciona para proyectos más costosos, pero hay muchos proyectos y todos los que tienen que ver con los canales y con los dispositivos de multicanalidad que funciona y funciona muy bien. No tiene un sentido empezar a hacer una web o renovar la web y pensar que la web la vas a hacer en un año. Es que no tiene ningún sentido porque realmente cuando vuelvas, cuando la tengas hecha, pues lo que tendrás que hacer es tirarla a la basura porque la tecnología y lo nuevo que haya llegado y lo que estés viendo y las experiencias de los usuarios, las experiencias de los clientes, pues se habrán cambiado de forma radical. Bien, el siguiente punto es la distribución. Entonces, una vez más, como veis, es muy importante y decimos que la distribución tiene que estar pensada desde el cliente, tiene que estar pensada desde su punto de vista. Cuando hablamos de que la empresa es, de que el banco o las empresas son multicanal, omnicanal, lo que tenemos que pensar es que de siempre el que ha sido omnicanal ha sido el cliente, pero es omnicanal porque es así. O sea, todos somos omnicanal, utilizamos el canal que queremos. O sea, el banco no sé si el banco, en nuestro caso de Santander, pues es omnicanal o no, pero más vale que lo sea porque el cliente es omnicanal es del minuto cero. O sea, esto no es un atributo que dice ahora el cliente se ha convertido en omnicanal, ¿no? El cliente utiliza el dispositivo que le viene en gana en cada momento. Ahora utilizo esto, dentro de cinco minutos paso por una oficina y se me ha ocurrido no sé qué y entro a la oficina y le pregunto. Entonces, lo que tiene que conseguir el banco, lo que tiene que conseguir la empresa, es que cuando entra, utiliza un canal o utiliza el otro, el cliente, la información sea coordinada y no esté que acabo de hacer una operación en el móvil, imaginaros que acabo de contratar el plan de pensiones en el móvil y entro a la oficina y me ofrecen el plan de pensiones. Bueno, eso es evidente que no lo puede pasar y eso es convertir a la empresa, al banco en omnicanal, ¿no? Y por supuesto, cada vez más pensando en personalizar, que para eso es por donde tienes que coger toda la potencia de Big Data y poder personalizar la oferta permanentemente, incluso personalizar la oferta en los distintos canales, en función de la experiencia, en función de lo que quiera el cliente, ¿no? La comunicación, hay que compartir lo que hacemos, la comunicación tiene que ser tanto interna como externa, uno de los errores que se cometen habitualmente y que podemos cometer habitualmente es que se enteran la organización y se enteran a los empleados antes por la prensa que internamente de lo que vamos a hacer. Entonces, esto hay que medirlo y hay que medirlo muy bien y hay que hacerlo muy bien. O sea, no puedes cometer este tipo de errores. Siguiente es que tiene que ser más visual y más social, es evidente que esto tiene que ocurrir. Tiene que ser tanto digital pero también personal. Es decir, yo creo que se ha comentado bastante esta mañana, pero no es o, o sea, no es digital o físico, es digital y físico. Es que, ¿por qué no aprovechar la potencia de los dos mundos? ¿Por qué en la banca no aprovechar la potencia del asesoramiento, del trato personal con toda la potencia digital? Que no hay nada que no lo impida. O sea, realmente es digital y es físico. Nosotros ahora estamos en las oficinas, en las nuevas oficinas, estamos poniéndole bitcoins, vamos a digitalizar, vamos a tener todos los datos de lo que pasa en la oficina, porque esa información es muy valiosa para ver los comportamientos de los clientes. Pero eso es físico, pues muy bien, pero lo vamos a aprovechar. ¿Para qué? Para poder hacer ofertas, para poder saber cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar dentro de la evolución y de la transformación del banco. Y por último, enfocada a que se entienda. Yo creo que muchas veces hacemos cosas, lanzamos iniciativas, tanto dentro como fuera, y lo que tenemos que intentar con la comunicación es que realmente lo que estamos haciendo lo comuniquemos y se entienda el porqué de las cosas. Posiblemente le dedicamos poco tiempo a esto, y lanzamos campañas, lanzamos cosas internas o externamente, y no le dedicamos tiempo a que realmente se entienda lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Que posiblemente esto nos ayudaría mucho en la fase de transformación. Y por último, como os decía, como última dimensión, todo esto, como veis, pues suena bastante como, oye, estás utilizando la transformación, estás utilizando la nueva tecnología para hacer mucho mejor, que es lo que intentamos, hacer mucho mejor lo que ya habitualmente vienes haciendo. Pero también hay que hacer cosas nuevas porque está ocurriendo que nos están desintermediando, ¿no? O sea, nos están desintermediando con asesores y con comparadores, con una economía colaborativa, con sistemas alternativos, con los medios de pago, o sea, nos están desintermediando. Entonces, con estas fintechs, con las fintechs que nos están desintermediando, ¿qué es lo que hay que hacer, en nuestra opinión? Analizar, aprender y actuar. Es decir, hay que aprender. O sea, para nosotros, esto que es un poquito, si queréis, el eslogan del Lean Startup, pero en nuestro caso, nosotros lo estamos haciendo y lo adoptamos. Es decir, están pasando muchas cosas en el mercado. Entonces, lo que tenemos que hacer es entenderlas. Yo la semana pasada estábamos analizando un par de startups que están desintermediando tema de divisas y otro tema de consumo. Entonces, hay que entender, porque eso realmente existe, está en el mercado y es lo que nos puede quitar trozos de nuestro negocio. Y si lo están haciendo muy bien, lo que tenemos que hacer es entenderlo, tenemos que analizarlo y saber si tenemos que hacer cosas distintas de las que estamos haciendo. Porque hay un tema muy importante, que es que la decisión la tenemos que tomar desde el conocimiento y no desde la ignorancia. O sea, tú puedes decidir, pero para decidir, tienes que analizar primero qué es lo que ocurre. No decir, bueno, esto, como tenemos la regulación, no van a poder entrar. Bueno, las típicas barreras que nos ponemos, que son barreras más mentales que otra cosa, porque no son barreras reales. Entonces, tenemos que analizar y tenemos que verlo. Y tenemos que ver qué cosas de aquí nos interesan incorporar en nuestros procesos, en nuestro mundo. Lo que os he dicho antes de hacer los proyectos Agile, está aprendido de aquí. Ellos hacen los proyectos en seis semanas, son capaces de poner un producto en el mercado. Con unos presupuestos reducidos. Con todo nuestro presupuesto, pues tendríamos que ser capaces también. No sé si hay que mejorarlo, pero en seis semanas tenemos que poner un nuevo producto. Entonces, te vas, no, el legacy y tal, pues vamos a dejarnos de rollos. Tenemos que ser capaces de hacerlo, porque es ahí donde vamos a competir en los próximos... Entonces, pero también, aparte de aprender, lo que tenemos que hacer es tener iniciativas. O sea, los bancos tenemos que inventar nuevos modelos y nuevas plataformas para actuar en el mercado. O sea, no tenemos que estar esperando solo a ver qué ocurre, porque tenemos bastante conocimiento y bastante inteligencia y talento dentro de las organizaciones. Entonces, uno de los temas que tenemos que hacer y que estamos haciendo, y que yo creo que todavía incipientemente, es pensar en nuevos modelos de negocio que posiblemente estén basados en plataformas donde los bancos podamos actuar y hacer cosas distintas de marketplace o de agregar distintas funciones que hoy se están desajustando o que hoy se están desintermediando. O sea, todo eso hay que investigarlo. Es decir, no solo estar viendo lo que pasa en el mercado, que pues te he puesto y hay que hacerlo y actuar, sino también darle al cerebro y ponernos a pensar qué es lo que tenemos que hacer nosotros distinto y cómo somos alguien que marca el futuro de lo que puede pasar en el sistema y no estamos esperando a que otros no lo estén haciendo. Esto es tan famosa cita, tan famosa de crea tú el futuro y no estés esperando porque es donde vas a estar, ¿no? Los próximos años que lo ha puesto un conferenciante antes, ¿no? Entonces, esto me parece fundamental. Hay que aprender, hay que actuar, pero también hay que pensar de cómo tú puedes crear ese futuro, ¿no? Esto es un poco lo que os quería decir. Esto es lo que estamos haciendo, como pongo, como veis, plataformas innovadas por el banco. Esto es lo que estamos haciendo en Santander, Santander, en lo que es Santander en España. Y me parece que todo esto, que está muy bien y que realmente está en marcha con, lógicamente, temas que ves y que tienes que mejorar porque te das dando cuenta dónde se están produciendo los cambios, para nosotros es fundamental la posición de la ejecución. Es decir, todo esto está muy bien, pero todo esto hay que hacerlo, todo esto no puede ser un PowerPoint y todo esto es lo que estamos en marcha en Santander, España, avanzando en lo que os he puesto aquí, en todas las líneas y con muchísima ilusión porque la verdad es que, aunque dicen y hablan bastante de la banca, de que si es el próximo sector, bueno, todo esto que al final le va a pasar lo mismo que a la fotografía del disco, yo creo que es un mundo apasionante, que es una gran oportunidad para los bancos y que la verdad es que es una, yo diría que muy ilusionante el poder vivir este cambio, porque al final es muchísimo más emocionante vivir este cambio que estar solo pendiente de la cuenta de resultados cada año. Entonces, estamos en este cambio, lo que pasa es que lo tenemos que hacer bien, lo tenemos que hacer con muchísima ilusión y lo tenemos que hacer bien pensando en que nos tenemos que transformar. Pues eso es lo que os quería contar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Abrimos también turno de preguntas, pero antes de las vuestras, habíamos escuchado hace poco, bueno, en la intervención anterior, la importancia de la cultura en proyectos que son de éxito, pero que cuando nacieron como startups, pues vivieron esa situación de caos. Claro, estamos hablando del Grupo Santander, que es un grupo no solo de éxito, sino con una presencia global, con proyectos muy diferentes y también con desarrollos muy diferentes. ¿Cómo se produce ese cambio de cultura para afrontar todo lo que nos has contado? Sí, ha habido una frase que me parece, han dicho en el, que me la han notado, porque me ha parecido muy interesante, que es que la cultura no se programa. Entonces, la realidad es que es eso. Entonces, esto solo se consigue con la, primero, con una buena comunicación de por qué estamos haciendo las cosas y con una gran participación, conseguir la participación de las personas. Es decir, el cambio cultural solo se puede producir cuando las personas quieren participar, quieren hacer cosas distintas y son ellos incluso los que te están diciendo el siguiente paso. Entonces, yo creo que hay que comunicar muy bien y hay que generar esa participación y que sea una participación que vaya más allá de lo tradicional, de que, bueno, pues a ver quién participa, llamas a tres y los traes y haces un workshop y ya has dicho, no, ha participado la red, o han participado esto. Nosotros estamos generando participaciones, aprovechando, porque claro, si en algún momento hemos podido tener capacidad de que participe la organización, es ahora. Es decir, toda esta transformación digital, todas las posibilidades digitales que tienes, las tienes que utilizar también para que las personas participen y para que puedan hacer cosas. Como estaba diciendo, estamos montando redes sociales, pues hemos cogido una, la que os he dicho antes, y ahí participan y se establecen comunidades. Y las comunidades que se establecen para hablar de distintas cuestiones de la transformación son comunidades espontáneas. Es decir, nosotros hemos generado la plataforma y no tenemos al que lleva la plataforma de las plataformas, sino que son comunidades espontáneas que se van formando. Es decir, en ese cambio cultural, otro de los aspectos muy importantes es que aprovechemos. Es decir, que la era digital nos ayuda a ser y a tener muchas más herramientas y muchas más posibilidades de apoyo y de ayuda a la transformación cultural de la empresa. Y muchas veces de eso te olvidas y estás hablando de transformación cultural y no estás aprovechando ninguno de esa potencia para hacer la propia transformación cultural. Gracias, Alufo. Estamos en turno de preguntas de participación. Tuya es la palabra. Sí, no sé si hay algún micrófono en la sala. Sí, aquí, aquí mismo. Esta chica te la acerca. Gracias, soy Isabel de Oracle. Le voy a hablar después, Adolfo. Hola. La verdad es que tu presentación ha sido tan interesante que he dudado mucho sobre si preguntarte sobre los nuevos modelos de negocio, el blanco como plataforma, como servicio, como se llama, o sobre el impacto en IT. Y te voy a preguntar sobre lo segundo. Se habla mucho de la IT bimodal, de la IT a dos velocidades, como una solución para poder lanzar estos productos mínimos viables que dices y al mismo tiempo mantener otro ritmo con el core system y la operativa tradicional del banco. ¿Cómo lo veis, señor Banco Santander? ¿Estáis invirtiendo? Bien. A ver, te lo voy a contar desde la experiencia. Nos hemos cuestionado y hemos visto si realmente tenías que ser muy drástico en tener modo uno, modo dos. Es decir, modo uno y modo dos, para que entendáis, es si por un lado vas haciendo las cosas como las vas haciendo tradicionalmente y por otro lado generas un equipo que lo que te está haciendo son proyectos agile, distintos. Realmente eso, cuando lo pones dentro de la organización, si tú quieres transformar la organización en nuestra experiencia y en mi experiencia, lo que tienes que hacer es ser capaces de incorporar las nuevas metodologías dentro de lo que estás haciendo. Entonces, nosotros estamos haciendo proyectos agile, pero esos proyectos agile no pueden ser distintos, o sea, no pueden estar en otro ámbito que no sea el negocio. Entonces, ejemplo, tú no puedes estar desarrollando con la metodología tradicional un sistema de tarjetas y en agile el proyecto del front de tarjetas que se vende en el canal distinto. O sea, la metodología es distinta, pero el core del negocio es el mismo y se retroalimenta. Es decir, uno tiene que saber lo que está haciendo el otro, lo que pasa es que tú utilizas distintas metodologías porque las necesidades que tienes de hacer una cosa y otra técnicamente son distintas, pero en lo que es la esencia del negocio tú lo tienes que tener en un mismo grupo, en un mismo equipo. Lo cual quiere decir que lo que te ocurre es que tienes unas capacidades distintas dentro del equipo. Capacidades que hasta ahora no necesitabas, como son los dueños del proceso, lo que son diseñadores que hasta ahora no tenías, eso lo vas incorporando en el equipo. Entonces, tienes un equipo que lleva, he puesto el ejemplo de tarjeta, que lleva tarjetas, que tiene gente que es muy buena que te está haciendo el core y también tiene gente muy buena que te está haciendo lo nuevo en ese equipo. Hay dos formas de hacerlo. Una forma de hacerlo es que tú divides IT y dices, estos trabajan modo 1 tradicional, estos trabajan modo 2 en agile. Hay otra forma de hacerlo que es cross, que es la que nosotros hoy por hoy estamos eligiendo, que es tienes y lo importante es la experiencia del cliente y piensas en el cliente y no piensas en IT, piensas en el cliente y el cliente al final tiene que ver el proceso end to end, con la independencia de cómo tú te organizas. Entonces, en nuestra opinión, pensando en el cliente debe ser con esa visión y no con una visión de separar distintas fórmulas de trabajo. ¿Alguna cuestión más? Sí. Por favor. Aquí en la primera fila. Gracias. Sí, buenos días. Hola. Gracias, Adolfo. Soy Joana Sánchez, presidenta de INCIPI y te quería compartir una reflexión y ver vuestra, cómo lo estáis haciendo en el Santander. Desde nuestro punto de vista, la pregunta era, primero, ¿quién está liderando esa transformación digital? Según nuestra experiencia, que estamos ayudando a clientes bastante, el rol de la dirección de recursos humanos es clave. Como bien has planteado, hay dos roles claves, la IT y por todas las personas, quien nuevamente sabe de personas de recursos humanos y en nuestra experiencia es un rol importantísimo y cuando hemos ido al frente de las direcciones de recursos humanos hemos ido más rápidos en esos procesos de transformación. ¿Cómo lo estáis haciendo en el Santander? Gracias. A ver, lo primero, el proceso lo dirige el Country Head, que es el consejero delegado del grupo, de Santander, España. Porque también tenemos que diferenciar que yo os estoy hablando de Santander, España, que es donde estamos. Otra cosa es que el grupo tiene su estrategia y nosotros lo que hacemos es ejecutarla en España. Entonces, lo dirige el consejero delegado. Y después, el comité de dirección, donde están las funciones más relevantes lógicamente de la organización, tenemos un seguimiento específico de lo que es el plan de transformación. Yo estoy contándolo, igual que lo he contado yo a tu respuesta, igual que lo he contado yo y soy el responsable de la tecnología y operaciones, esto mismo te lo hubiera contado si estuviera aquí el director de recursos humanos. Porque es algo compartido. Y que yo creo es la única forma de hacerlo. Es que es tremendamente importante tener la estrategia, son cosas obvias, pero que hay que hacerlas, hay que ejecutarlas. Tener la estrategia y tener el plan de lo que quieres hacer. Y que cuáles son las dimensiones y en qué quieres focalizarte y qué cosas tienes que salir y las vas retroalimentando. Y vas cogiendo experiencias y lo vas haciendo. Entonces, yo creo que es importante tener un plan para que lo puedas transmitir y pueda ver esa cultura. Y después, que esté compartido por el comité de dirección del banco. Que están las funciones que tienen que impulsarlo hacia que se ocurra. Entonces, las personas, como te he dicho ahí, lo más importante es que participen y que se les diga. O sea, ya solo con decir y comunicar lo que queremos hacer y por qué queremos hacer y por qué va a ser bueno para ellos y por qué va a ser bueno para el banco, ya solo eso te da un valor importantísimo que se le agradece. Porque muchas veces te dicen, lo típico, es la primera vez que me cuentan lo que el banco quiere hacer específicamente. Porque normalmente nos dedicamos a mandar, mandar, mandar cosas y no lo explicamos bien. Fenomenal. Otra pregunta. Adolfo. Muy bien. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Gracias.